¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de esto que es Enigma Podcast. El primer pay-per-view del año para WWE será el debut de este nuevo pago por evento llamado Day One. Que hará su debut este sábado desde el State Farm Arena en Atlanta, Georgia. Y tenemos una cartelera interesante, dejémoslo ahí, no es la mejor cartelera que hayamos visto en WWE, pero creo que hay un par de luchas bastante interesantes. Bueno, sin más enrollo, vámonos con las predicciones. Es un total de, me parece que siete luchas. Hasta el momento siete luchas, a menos de que en los próximos días se libere alguna nueva lucha, quizás para el kick-off. ¿No? O agregan una lucha por el campeonato femenino de SmackDown. O quizás a AJ Styles contra algún otro oponente. O Omos, ya que no tuvimos su lucha en Raw. O agregan a Finn Balor, en fin, ya veremos. Pero al día que se graba este podcast, pues son siete las luchas ya confirmadas. Y bueno, empecemos con la primera lucha de la noche en estas predicciones que serían los campeonatos en pareja de Monday Night Raw. Los Profetas de la Calle o Street Profits se van a enfrentar a los campeones RK Bro, Randy Orton y Riddle. Y esta lucha yo creo que definitivamente tiene que ser RK Bro, quien salgan con la mano en alto. Tendrían que retener sus títulos, ya que creo que no es momento para que aún los pierdan. Y mucho menos contra los Street Profits, ¿no? Los Street Profits definitivamente van a seguir teniendo más oportunidades para ser Tag Team Champions. Pero, digo, recién se volvieron contendientes número uno, literalmente ayer, ¿no? O sea, justamente una semana, a menos de una semana de Excel Pay Per View, tienes a los contendientes número uno. Pero realmente no hay ningún background, ¿sabes? No hay ninguna historia detrás para que podríamos siquiera considerar esto una rivalidad, ¿no? Entonces definitivamente RK Bro tendrían que retener sus títulos. La siguiente lucha vamos con los campeonatos en pareja, pero esta vez de SmackDown, cuando los Usos, parte de The Bloodline, los primos de vuestro jefe tribal, Jimmy y Jey Uso defienden sus campeonatos en pareja de SmackDown contra los payasos del New Day, el payaso de Xavier Woods y el payaso de Kofi Kingston, el cual regresó hace algunas semanas a SmackDown después de... Creo que fue una lesión, no sé qué demonios tenía, la verdad no me importa, pero pues esta lucha creo que está de más decirles, ¿no? Que a pesar de que sí veo que New Day podría ser un contrincante de peligro para los Usos, creo que no será en Day One. Creo que Usos van a retener sus títulos, quizás en la siguiente vez que los defiendan contra New Day los podrían perder, pero en esta ocasión creo que van a retener los títulos, por lo cual The Bloodline se quedará con el oro. Vámonos con la siguiente lucha, la cual será por el campeonato femenino de Monday Night Raw, la campeona Big Time Bex, o así se hace llamar ella, va a defender el título contra la queridísima Liv Morgan, la crush de todos nosotros, y bueno, ¿qué les digo? Esta creo que es de las luchas que prometen, y de pronóstico, pues difícil de valga la redundancia de pronosticar, ¿no? Porque creo que ambos resultados los veo posibles, ¿no? Realmente veo posible que Becky Lynch retenga, al igual que veo posible de que Liv Morgan pueda dar la sorpresa y se convierta en nueva campeona femenina. Pero, yo siempre les he dicho, tarde que temprano Liv Morgan va a ser sin duda campeona, de eso no tengo ninguna duda, pero creo que aún es pronto, creo que su rivalidad con Becky Lynch va muy bien, es más, si lo hacen adecuadamente, creo que esta rivalidad incluso la podrían extender hasta WrestleMania, y bueno, sería mucho más mágico, ¿no? El momento si Morgan es campeona en WrestleMania que en Day One, entonces, no sé, a lo mejor ni siquiera se extiende esta rivalidad, pero creo que, y como ya dije, ¿no? Eventualmente va a ser campeona Liv Morgan, simplemente creo que no será el primero de enero, entonces mi pronóstico es que Big Time Vex retiene su campeonato, por lo cual este reinado larguísimo como campeona femenina va a continuar. Vámonos con la siguiente lucha, la cual será, bueno, rápidamente, no me acuerdo cómo se llama este payaso también que sale con Happy Corbin, se va a enfrentar a Drew McIntyre, ah, bueno, sobra decir, ¿no?, de que Drew McIntyre se la va a llevar con relativa facilidad, ¿no? Vámonos a lo que sigue, digo, sería una... No hay manera, ¿verdad?, de que Drew McIntyre pierda esta lucha, ¿no? Gana Drew, vámonos a la siguiente, ¿no? El Miss contra The Rated R Superstar Edge, otra lucha meramente de relleno, es una rivalidad posiblemente corta, es una rivalidad de transición, seguramente no tenían absolutamente nada más para quién ponerle a Edge o al Miss, y dijeron, no, pues, en lo que llegamos al Royal Rumble, ¿no?, o al camino a WrestleMania directamente, pues, es una rivalidad meramente de transición, ¿no? Edge, sin duda, sin duda va a ganar Edge, va a ser una rivalidad que no va a trascender, y vámonos a lo que sigue. La última lucha de la noche, el que aparentemente será el main event, es Roman Reigns enfrentándose y defendiendo su título ante la bestia Brock Lesnar, aunque esta vez sin Paul Heyman en la esquina del jefe tribal, ya que, pues, hace poco en SmackDown Heyman fue despedido de... por Roman Reigns de The Bloodline. y no sabemos, o sea, si Paul Heyman hará una aparición en el evento, muchos intuimos que sí será, pero la realidad es de que no es seguro. Si va a apoyar a Brock Lesnar y va a hacer que le cueste el campeonato a Roman Reigns, creo que esta definitivamente es la lucha más atractiva de la noche, la que va a cerrar el evento, el plato fuerte, yo creo que va... híjole, me parece que Roman Reigns va a retener el título, creo que también, al igual que Becky Lynch, y este... creo que no es aún el tiempo para que pierda ese cetro, y no sé si Brock Lesnar sea el oponente indicado, aunque creo que sí es una lucha limpia, sin duda va a retener Roman Reigns porque, bueno, limpia entre comillas, porque van a interferir los usos, muy posiblemente, y bueno, como Roman Reigns ha retenido el 95% de las veces su campeonato, con interferencia de los primos, entonces, o de Paul Heyman, aunque creo que si Paul Heyman interviene de alguna manera en esta lucha, Brock Lesnar podría convertirse en el campeón, en el nuevo campeón universal, y terminar con el reinado del jefe tribal, pero mi primer pronóstico es, sin duda, Roman Reigns va a retener, yo creo que si Roman Reigns va a perder el título, va a ser hasta WrestleMania, no creo que sea antes, entonces, y hay rumores, ¿no?, de que esta rivalidad, pues va para largo, que la quieren extender quizás hasta WrestleMania, ¿no? son rumores, ya veremos si es verdad, pero, sí, definitivamente no creo que aún sea el momento para que el jefe tribal pierda el título, por lo cual, los, todos los integrantes de The Bloodline retienen sus respectivos campeonatos, son todas las luchas pactadas, ah, no, mentira, pero qué carajos me está pasando, me faltaba la lucha por el campeonato de la WWE, pero, pero cómo, por poco olvido la lucha de la WWE, Big E, define el título ante Seth Rollins, Kevin Owens y Bobby Lashley, creo que esta va a ser de las luchas más atractivas de la noche, ya que una fatal de cuatro esquinas, una fatal four-way, siempre son atractivas, siempre son bastante entretenidas, en general, las luchas cuando de triple threat match, las triple amenazas ya son bastante buenas, ahora imagínate, tú agregas un cuarto en discordia, pues, generalmente son bastante fluidas, y como ya mencioné, muy entretenidas, yo creo que definitivamente Big E va a perder el título, yo no lo veo saliendo de Day One como campeón, definitivamente va a perder el título, ¿contra quién? esa es la pregunta, no creo que sea Bobby Lashley, me parece que, digo, Seth Rollins sabemos hace unos días dio positivo a, pues, este virus que aún nos está acechando a todo el mundo, ¿no? La misma razón por la cual no estuvo presente anoche en Monday Night Raw, por lo cual, bueno, es muy posible que sí vaya a estar dentro de la lucha, pero supongamos que es reemplazado de último momento por algún otro integrante, de ser así, yo creo que Kevin Owens va a ser el nuevo campeón de la WWE, si Seth Rollins no es reemplazado y efectivamente compite el sábado, a mí me parece que el Mesías va a convertirse en el nuevo campeón de la WWE, campeonato, por cierto, que no ha ganado desde hace más de cinco años, ¿no? ¿pueden creerlo? O sea, el campeonato mundial más reciente que ha ganado fue el Universal, pero el campeonato de la WWE como tal no lo ha ganado desde hace más de cinco años y bueno, Kevin Owens nunca ha ganado este título, entonces, mi opción número uno para esta lucha Seth Rollins y en caso de que no compita creo que va a ser Kevin Owens, y bueno, esto es todo, todas las luchas hasta el momento, díganme ustedes qué piensan, déjenme sus predicciones en los comentarios, me interesaría mucho saber quiénes creen ustedes que van a ganar, creen que Roman Reigns pierde el título, creen que Big E pierde el título, si es así, ¿contra quién será? Lee Morgan, ¿será nueva campeona de las mujeres de Raw? Déjenme sus predicciones en los comentarios. Recuerden ya, es este sábado Day One, el primer pay-per-view del año para WWE, empezando el 2022 con todo, y también recuerden que para todo México será gratuito Day One, bueno, gratuito me refiero, no será, no hay que pagar extra, ya los van a transmitir, será transmitido en Fox Sports, a partir de 2022, todos los pay-per-views de la WWE serán transmitidos en vivo en vivo por Fox Sports, no sé cómo esté esta onda en otros países de Latinoamérica, pero México, recuerda, Fox Sports va a transmitir Day One y todos los pay-per-views de la WWE. Muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo y escuchando muy pronto. Gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Gracias.